Estimados estudiantes la temática que vamos a revisar es interbloqueo recordemos que el modelo del sistema es solicitud, utilización y liberación para poder utilizar los recursos del sistema computacional no se puede ejecutar ninguna tarea si no existe una solicitud no se utiliza este recurso y luego se lo libera pero muchas de las veces existen procesos que requieren de utilizar recursos de entrada y salida al mismo tiempo en este caso se produce un interbloqueo cuáles son las condiciones necesarias para que exista un interbloqueo o un bloqueo mutuo son las cuatro condiciones de CUFMA que son exclusión mutua, retención y espera, no apropiación y espera circular como podemos ver en esta lamina para representar gráficamente cuando hay un interbloqueo al proceso se lo representa con un círculo mientras que al recurso se lo representa con un cuadrado cuando el proceso A está utilizando el recurso R la flecha va desde el recurso hacia el proceso en cambio cuando existe una solicitud del recurso la flecha va dirigida desde el proceso hacia el recurso en este caso existe un bloqueo ¿por qué? porque el proceso D está solicitando el recurso U este recurso U está siendo utilizada por el proceso C mientras que el proceso C está solicitando el recurso T y este recurso a la vez ha sido asignado para su utilización al proceso D entonces como se puede observar se están cumpliendo las cuatro condiciones de Kufman y hay una hay una espera circular porque están esperando los procesos que se liberen los recursos hay una exclusión mutua porque ningún recurso puede ser utilizado por ningún otro proceso hasta que este sea liberado aquí tenemos dos ejemplos un ejemplo en donde hay un interbloqueo y en el otro que no existe el proceso 1 está solicitando utilizar el recurso R1 que tiene una sola instancia ese recurso sin embargo este recurso está siendo utilizada por el proceso 2 el recurso D en cambio tiene R2 tiene dos instancias que están siendo utilizadas por el proceso 1 y por el proceso 2 el proceso 2 a la vez está solicitando el recurso 3 y el recurso 3 y el recurso 3 que solamente tiene una instancia está siendo utilizada por el proceso 3 el proceso R4 que tiene cuatro instancias no está siendo utilizada por ningún recurso como pueden ver en esta figura no tenemos una espera circular solo con no cumplirse la espera circular podemos decir que no hay un interbloqueo porque no se están cumpliendo las cuatro condiciones de Q en cambio en este ejemplo podemos ver que el proceso 1 está solicitando el recurso R1 este recurso está siendo utilizado por el proceso 2 en cambio el recurso 2 ha sido utilizado por el proceso 1 y el proceso 2 el proceso 2 está solicitando el recurso 3 que está siendo utilizado por el proceso 3 y este proceso 3 a la vez está solicitando un recurso 2 pero las dos instancias de este recurso ya han sido utilizadas por el proceso 1 y el proceso 2 si seguimos estas flechitas podemos ver que aquí hay una espera circular de lo cual podemos concluir que hay un interbloqueo gracias por su atención gracias